Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ximena. Hoy les voy a enseñar cómo aparecer en el mapa de Freddy. Bueno, yo lo he visto en unos videos en YouTube. Ahora vamos a intentar hacerlo. Iremos primero, a modo libre, iremos al nuevo mapa R-Ships. R-Ships, ahora sí recién. Esperemos un ratito nomás. Cuando aparezcamos, tendremos que ir primero a la parte de acá arribita. Aquí. Le daremos a usar. Un ratito, ahí está. Una vez que lleguemos, tenemos que abrir todas las puertas del baño. Les recomiendo ir aquí para que no nos agoten. Solo estás tú y los auxiliares. Tienes que abrir las puertas así. Ahí. Y cada uno muestra el rastro. No sé, así me dejo el video. Cuando se cierren. Una vez que se cierren todas, al fin podemos bajar. Donde aquí veremos los sombreros. Pero dirán, ¿qué tienen los sombreros con el mapa? De Freddy. Bueno, no sé qué es Freddy en realidad. Uno de ellos representa al sombrero. Y tienes que tocarlo como cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Esto es mejor recomendado a las dos o a las tres de la mañana. Yo lo estoy intentando a las cinco y veintiuno. Y tenemos que ir a las cámaras de seguridad después de haber tocado el sombrero. Después haré mis tarictas. Entraremos y tendremos que atacar bruscamente. Lo más rápido posible. Entro dentro de unos minutitos. Dejaremos. Y ahí es cuando apareceremos al mapa. Y no. Vamos a volver a intentar. Hay que salir. Pero antes puede ser mi taricta. Nada, es broma. Volveremos de vuelta. Si a ustedes les funciona, díganmelo en los comentarios. Yo solo estoy intentando lo que me dijo Internet. Iremos de vuelta. Bromaremos de vuelta. De vueltita. O si no, veré otro video. De otro mapa. Después les muestro que... Cuál he oído. Esperemos que se cierren rápido. Ciérrate puerta. Ciérrense. Ya, ya se cerrará. Al fin esas puertas. No se quieren cerrar conmigo. Iremos a donde está el sombrero. Pero iremos como el video. No vamos a hacer los detalles. No se salten a este paso, chicos. Porque este paso es muy importante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y iremos de vuelta. Tengo miedo, chicos. Denme un like, por favor. Este es mi segundo video de Among Us. Ya, chicos. Vamos a intentarlo rapidito. No, no, no salió. Bueno, chicos. Les enseñaré el video también. Tal vez ustedes vamos a verlos. Este de aquí. Aquí. Espero que les salga bien este video. Así que nos vemos en el próximo video. No olviden darle like. Suscríbanse. Y sobre todo. Garen la campanita para ver más videos. Chao.